¡Hey! ¿Qué pasa colgados? Bienvenidos una vez más a Half-Life 2 Y aquí estamos justamente Donde lo dejamos en el capítulo anterior Donde tan mal lo pasamos Y estamos literalmente enfrente de la maldita ciudadela Mírala Y una farola que no para de dar por el culo ¿Qué? ¿Qué pasa? Tantan chispas de un farol Vale, vamos a continuar Aquí tenemos a estos luchando contra la alianza Que hay por ahí, gasté las flechas De la ballesta, pero me da igual Bueno, ya me he tirado ya para abajo sin querer Bueno, ahí es igual Tiramos para adelante ¡Uy! Un zancudo ¡Compañeros! Eso es Le he bajado un pelín el sonido del juego Porque en el capítulo anterior ya Entre tanta locura Me daba que estaba un poquito alto Espero que ahora esté bien Acorde a todo el mundo Y debe haber por aquí más Míralos, míralos ¡Uy! ¿What? Ha salido volando una furgoneta Es cosa mía A ver ¿Aquí hay algo? No ¡Doc! ¡Víralo! ¡Dale, hermano! ¡Dale! ¡No está una! ¡Dale, Barney! ¡Barnie, hermano! ¡Hey, ayúdame, tío! Venga, vale Te ayudo ¿Dónde están? ¿Hay uno? Pues están muertos Ahora sí que están muertos Doc ha venido por la esplanada Chocándose con todo Y creo que busca a Alex Se le ha metido en la cabeza Que está en la ciudadela Creo que Alex no querrá Que se meta en más problemas Pero... ¡Ey! No hay quien lo pare Ya Vale ¡Dale, Doc! Open the door ¡Ey, Doc! Por ahí no No puedes pasar por ahí Está muy loco, tío Míralo Me encanta este personaje Es el puto mejor Míralo, chaval ¡Hala! Vaya con el perro Creo que quiere que vayas, Gordon Date prisa Ah, vale Eh... ¿Puedes, Doc? Estás bien Venga, hermano A todo loco Madre mía Igual sí que me arrepiento De bajar tanto el sonido Igual tengo que subirlo Un poquito Porque es que No le oigo a Barney El problema de esto Es que Las voces Están junto al juego Y claro Eh... Puto cargando Nuestros benefactores Los disparos Están muy altos Pero luego las voces Están bajísimas, tío Y claro ¡Vamos a la ciudadela! ¡Hola, hermano! ¡Me lo miro! ¡Coño! ¡Míralo! ¡La ciudadela! Vale ¿Qué caña, tío? Esto... Ah, mira, mira, mira Por aquí Por aquí que te vi ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Uy! Vale Por aquí hay cositas No hay nada Eh... Tenemos que tirarnos Por aquí Así en plan plancha ¡Uy! ¡Ostias! ¡Qué delicas! O te caiga un perusconi De estos en la cabeza Vale Eh... Por aquí Eso es Tonto Mira lo que tenía aquí ¿Qué escondidico estabas? Desgraciado Vale Vale Y ahora Vale Lo vemos Por aquí ¡Uy! Vale Nos colamos En la ciudadela O sea Por la zona menos pensada ¿Verdad? Madre mía Menuda Mega construcción Hermano Voy a guardar Porque igual me aplasta Alguna cosa de estas Por aquí ¿Verdad? Lo veo Mira que escena más guapa Tío Está guay ¿Cargando? ¿No? ¿No hay cargando? No me lo creo Bueno Se ha habido un cargando Hace nada También Es verdad Mira, mira, mira Las... Ahí no tenía la punta De la lengua Las vainas Aquí hay gente En teoría también hay Eh... Vortigam Bueno Vortigam se había en Half-Life Alyx Ahí creo que solamente hay gente Hay humanos Madre mía No veo nada Eh... Wow Por aquí ¿No? Por aquí Sí ¿Verdad? Míralos Vale Aquí los limpian Con un rayo A desinfectar En plan Covid-19 Ahí están Ahí van desinfectando O matando Si es que se ha colado algo Claro O sea Mal rollo Quizás por aquí Uy Podemos pasar Las vainas Míralas Vale Eh... Mal rollo Aquí podemos hacer una cosa Que es meternos en una vaina ¿Lo hacemos? Uy... Vale No ha funcionado Igual en la otra Ah... Calla, calla Es verdad No, no, no Uy... Qué mentira Es que si vamos para la derecha Nos matan Mejor para la izquierda Ahora sí Había que darle al botón Por cierto Hostia Casi... Casi me suicido Casi me meto aquí a la izquierda O sea, a la derecha Perdón Hay que meterse aquí a la izquierda Hola, mira Por cierto Esto igual también es un suicidio Porque... No sé si yo metería en cacharro de estos, eh Pero bueno ¿A dónde nos llevas? Bueno, bueno, bueno ¡Wiii! ¡Guau! Ahí sí que estamos dentro de la maldita ciudadela Es enorme, chaval Lo que tiene que molar esto En realidad virtual Aquí estar metido Porque esto en Half-Life Alyx No se veía nada, tío Es que de hecho Ni siquiera pisamos la ciudadela Bueno, es que de hecho La ciudadela está en construcción En Half-Life Alyx Y aquí está completa ya Ahora popo Nos vamos por aquí ¡Mira! ¡Que va aquí abajo! ¡Mira! Vale ¡Hola, chaval! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo! Tienen todo ordenadito ¡Hala, mira! Ahí se queda ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Cómo mola! Estos son raíles, en serio Vale Mira, está petadísimo de vainas ¡Una vaina loca! Mira, este Son stalkers ¿Cómo eran estos acechadores? ¡Mira! Cápsulas de transportes Y zancudos Bueno, que nos vamos ¡Bueno, que nos vamos! ¡Hola, bonito! Son gigantes, tío ¡Qué pasada! Míralo ¡Cómo molan los zancudos, tío! Realmente es que es De las criaturas que más me molan de este juego, tío Es que me encantan Putos zancudos Y lo mal que me lo hacen pasar, eh A la vez Celita Soldaditos Bueno Se ponen nerviosos Es posible que nos hayan detectado ya Míralos Cómo construyen aquí las naves De guerra Qué guapo, tío El tren Oye, la primera vez que jugué a este juego Cuando esta parte lo flipaba, tío El tren, tren Cuidado con el tren Transporta vainas también Madre Vale ¿Dónde nos meten? Oh, oh Adiós ¡Hasta luego! ¡Qué grande! Campo de confiscación activado Campo de confiscación ¡Dio de puta, no! Adiós ¡No, mis armas! ¡La palanca! Me han jodido la palanca, hijos de puta Mira que me confiscan las armas, tú Detectado dispositivo contra resonante de singularidad Error en el campo de confiscación Alerso de seguridad Detectado dispositivo ilegal ¡Wow, wow, wow! ¿Qué vienen? Ven aquí, hermano Que te vas a llevar ¡Una buena! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya me lo puedo llevar! Se ha chetado El arma Gravitación Eh, gravitacional El arma antigravedad Cero No recuerdo cómo se llamaba realmente Eh, la pistola antigravedad Se ha chetado Un mogollón O sea, ahora somos ultra chetos Hola Vaya El doctor Freeman Me gustaría decir que es una sorpresa agradable Pero ni es una sorpresa ni inseguro Que estar de acuerdo es agradable Bueno, de ser algo soy pragmático Y tonto Y muy tonto Y muy tonto también eres Eh, vale Ya nos han pillado Ya está Ya saben que estamos aquí Mira, 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 mira Mira el traje Mira el traje Mira el traje Espera que estoy Aquí tengo el micro ¡Coño! Bueno El traje ahora se cura O sea, tenemos En vez de 100 Tenemos 200 de traje Vale Y es que encima nos cura O sea Absorbemos Toda la energía posible De estos cacharros Es una pasada Incluso mira lo poco que hemos gastado Buah Estamos hiper chetísimos Ahora mismo, tío Ahora, ¿pa' qué coño quieres armas? Claro Es que, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¡Uy! ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, bonito! ¿Qué pasa? La... Soy un soldado de la delanza ¡Hasta luego! Me encanta, tío Este arma me encanta ¡Coño! Vale Así es mejor Mejor ¡Uy! Ven aquí, ven aquí Ven aquí Vale, perfecto Es mejor Atraerlos Los matas desde la distancia Doctor Freeman En otras circunstancias Me hubiera gustado pensar Que podríamos haber Trabajado juntos En un ambiente de confianza Y respeto mutuos Sin duda Y a juzgar Por su breve cargo En Black Mesa Cuando yo era el administrador Demostró ser un prometedor Valioso y productivo Contribuyente Para el proceso científico Y aún así No estoy seguro De qué fue lo que le alentó Pero no hay sitio En esta empresa Para un físico malhechor Toma, hostia Ala Que te den por el santo grial Por aquí va a ser Que no Es por aquí, ¿verdad? Aquí no hay para curarse Qué pena Que me he comido un monitor entero Por tonto Claro Vamos a volver a guardar Vamos a guardar aquí Un montonazo Joder Toma Míralo Como mola Creo que si lo tirabas Al rayo Se desvía Al rayo Al rayo No, se desvían, tío A ver si lo hago así Mira, mira, mira Se desintegra Por pringo Desintégrate Un poquito más Ahí, ahí, ahí Eh, hostias Vale, por ahí no Es por aquí Vámonos Oh, pues no Hostias Pues no es por aquí Eh, ¿por dónde es? Es por aquí Vámonos de aquí Hasta luego Oh What the fuck Macho Es que estamos pillando estas mierdas A ver, ¿podemos cerrar esto? Sí Jaja ¡Cómo mola! Abierto Cerrado Abierto Cerrado Me mola Aunque no es para qué Iba a quererlo Había cerrado Pero bueno Eh, tenemos para curarnos aquí Vamos a curarnos del todo Joder, qué gozada, tía Ya podría ser desde el principio así ¿Hola? Oigo ¡Ja, ja, ja! ¡Uah, uah! ¡Me dio! ¡Toma, chaval! ¡Je, je, je! Vale Todos muertos ¡Hay otro! ¡What the fuck! Todos muertos ¡Toma, chaval! ¡Hostias, que viene! ¡La granada! ¡Toma, tonto! ¡What the fuck! ¡Hay más, hay más! ¡Pero what the fuck! Pero bueno ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Qué? ¿Ya? ¿Todos contentos? Vale ¿Toc, toc, bling? ¿No? Me encanta romper estos mónicos Es que esto es una gozada, tío Esto es una puta gozada ¡Hola! ¡Está! ¿Qué? En parte la culpa la tienen sus mentores La decepción que Isaac Kleiner y el Iván me han causado es mucho mayor que la pena que me produce el rumbo de su carrera En cierto modo supongo que no ha podido remediarlo ¿Quién sabe qué semillas de iconoclasia plantaron durante su gref la juventud? Pero si bien es cierto que son enormemente responsables De los problemas actuales Es usted quien ha elegido actuar con intencionado desprecio Hacia el futuro de la humanidad El futuro de la humanidad, dice el desgraciado Venga, pero espera que me estás contando ¿Pero qué me estás contando? Atontado Madre, what the fuck is this? Wow Ay, no llego desde aquí ¡Hostias! ¡No, nada! No cojas, no cojas bolas ¡Me cago en tu padre! ¡Coño! Tienes al tío delante y tienes que jugar La puta bolita de atrás, ¿en serio? Madre mía, tío, qué paliza A ver, aquí hay gente, muy mala gente Que está allá arriba ¡Wow! ¡Ah! Ahí sí que lo espillo ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡No seas tímido! ¡Sal, sal! What the fuck Aquí no paran de venir Ahora, gracias ¿Qué coño? Ah, espérate Mira El ascensor ¡Bueno! 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 ¡Joder, que no paran de venir! Eso que he cogido era Energía ¡Robos y herritas! ¡Granadita! Y me la como, sí, pero De una manera muy jarta ¿Dónde estás? ¡Qué actúe! ¡Qué hay! ¿Vale? Eh, más Tiene que venir el ascensor ¡Coma! 53 de salud Es que eso no para Vamos a curarnos ¡Corre, corre, corre! ¡Granadita que no te es nada! ¡Uy! ¡A tope, chaval! Vale Eh, viene el ascensor Ahí está, vale Ahí lo tenemos ¡Me cago en sos! Ven aquí ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Qué manito, nazo! Venga, lo tenemos ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! Vale, subimos ¡Respiramos! ¡Hija de puta! Vale Pues no vamos para arriba ¡Ascendemos! Claro, es que la ciudadela es Me cago en tu padre Y tu madre Y tu prima Y tu abuela ¿Dónde estás? Pero ¡Hola! ¡No te había visto! ¡Pueblo! ¡Pueblo! Eh, míralo Este es alguien ¡Yuuu! Ahí he visto a otro ¿Cómo lanzan granaditas Los niños ¿Me han colado una granada? ¿En serio? ¿Me vacilas? ¡No! ¡Pojas! ¡Esta mierda! ¡Coño! Vale ¿Llegamos a... No Hay que seguir subiendo Vale ¡Mira, mira! Un agujero Perfecto Vale Podemos pasar ¿Qué? Así soy A ver si podemos curarnos Un poquito más Sí Perfecto ¡Solivos! ¡Mio! Aquí le pueden salir De cualquier sitio Mira, otra movida De estas ¿Puedes hacer chocar Un soldado con otro? ¿Por aquí? ¡Uepa! Jejeje Yo también me he asustado He colocado los cimientos Para la supervivencia De la humanidad Pero no siguiendo Nuestro limitado concepto Sino de la forma Más grandiosa Que jamás hubiéramos imaginado Algo que solo ahora Empezamos a vislumbrar No se puede negar Que el tío es pesado No se puede negar Que el tío es pesadico Vale, vale Me han visto Pero ya Jejeje ¡Ven aquí bonito! ¡Uf! Hasta que no tengamos Menos de 100 No podemos cogerlo No ¡What the fuck! ¡Es un zancudo! ¡Un zancudo! ¡Es un zancudo! Jejeje Tiriti-ti-ti-popopopo Vale, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que correr por allá ¡Hola, ¿qué tal? Estamos ¡Me están dando pero bien! Joder, detectada Pérdida de sangre Dice tú Vale, esto creo que era Con estas mierdas de aquí, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? A ver No llegamos hasta ahí Entonces hay que hacerlo De otra forma Hola, ¿qué tal? ¿Desde aquí? Desde aquí, sí Le hemos dado, ¿eh? Vale Le hemos vuelto a dar Jeje Otro Se ha agachado Hijo puta Se ha levantado No le hemos dado Hijo de puto Se ha agachado el cabrón ¡Oh! ¡Mmm! ¡Po-ro-popo! ¡Perfecto! Un zancudo menos en el mundo Son tres golpes de estos Bien Hola, soy un soldado Y me gusta ¡Volar! Míralo Mira el zancudito Es que es asqueroso Mira que es que Encima es como mitad Biológico, mitad mecánico ¿Sabes? Es que es muy raro Todo Es una mezcla entre Biológico y mecánico Hostia, chaval Me encanta Opla Opla Hola Mira que estás dejando escapar Merece la pena WTF Eh... Wow Que tiene tres bolitas Perfecto Vale Ahora... ¡Uy! Aquí vemos para curarnos Perfecto ¡Va avanti! ¡Avanti, avanti, avanti! Y curadísimos Curadísimos Del copón bendito Bueno Otra de estas A ver Antes nos ha ido bastante bien ¿No? Eh... Así que vamos a volver a intentarlo Porque ya que por aquí No podemos pasar ¿Verdad? Por aquí no podemos pasar Entonces creo que no nos queda Otra realmente Así que nada Estamos a tope de vida A tope de armadura Vamos a ver Si tenemos suerte ahora ¿A dónde vamos? Estos viejecicos me encantan Vamos a darle caña Mira ¡Qué mal rollo Dan esas cosas, tío! Vale Hay un rayo Detector Y una cámara ahí Nos han pillado ¡Qué cagadote! Menudo cagadote Nos han pillado Pero de lleno Ha sido brutal Bueno Lo hemos intentado ¿No? Por lo menos Ahí veo que nos vamos Para arriba Bueno Bueno que nos vamos Para arriba del todo Mira 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 estas cosas Estos bichos De ahí abajo Esa especie de ranas Bueno Me encanta esta imagen Esta especie de ranas No se ven en el juego Tío Realmente están como Es un modelo que ¡Wow! Que se desechó yo creo ¿No? O sea que lo hemos visto Ahí ahora mismo Pero realmente Se desechó Aún no sé que si fuese En Half-Life Episodio 3 Que al final no salió Half-Life 2 Episodio 3 Que al final No vio la luz Igual estarían pensados Para eso No sé Pero es una auténtica pena Tío Porque además Será un bicho gigantesco Tú ¿Es de noche ya? ¿O cómo va el tema? ¿Por qué? Mira No es que sea de noche Es el atardecer Anochecer Mira la ciudad Ciudad 17 Chaval Qué guapo A ver Ahora es Un poco cutresco Ahí es una imagen Ahí de bolitas Ahí a lo loco Pero en su momento Era una pasada Era una pasada Energía residual Vale Hola No, no Traete eso Que es mío Hijo de puta Hombre Mira Hijo de puta No te esfuerces Es inútil Hasta que No estés Donde él quiere No hay nada que hacer Lo siento Gordon Estrellas de carbón Con satélites antiguos Colonizados por Hongos Sensibles Contratados por Inmensas inteligencias Meteorológicas Mundos que se extienden A través de membranas Donde las dimensiones Se entrecruzan Imposible describirlo Con nuestro vocabulario Para lo que yo he visto Tampoco hay palabras Brin Genocidio Maldades sin nombre Ay Dios Anda Si es Gordon Freeman Por fin Hola ¿Qué es eso? Ponlo ahí Le Estoy muy agradecido Doctor Primero me lleva Hasta la misma puerta De mi viejo amigo Después Se entrega A usted mismo Si hubiera sabido Que iba a venir Directamente Hasta mi oficina No me habría Molestado En perseguirle Estando los dos Bajo mi custodia Puedo hacer un trato Con la alianza Imponiendo Mis condiciones Doctor Green Wallace Si Judith ¿Qué pasa? Deberíamos llegar A un trato Para que Ellie Continúe con la investigación Gracias a ti Tenemos todo lo necesario En ese aspecto Estás más que preparada Para terminar su investigación Lo que no podemos hacer Ni tú ni yo Es convencer A la muchedumbre De que se olvide De su absurda lucha Y aún así Ellie se niega A pronunciar las palabras Que lo salvarían A todos ¿Resgatarlos? ¿Para qué? Ellie Si no vas a hacer Lo correcto Por el bien De todo el mundo A lo mejor Puedes hacerlo Por uno de ellos Alex Cariño Papá ¿Gordon? No Maldito seas Brynn Deja que se vaya De ti depende Mi viejo amigo ¿Vas a dejar Que tu cabezonería Condene a todas Las especies O Darle a tu hija La oportunidad Que su madre No tuvo ¿Cómo te atreves A mencionarla? Alex Tienes los ojos De tu madre Pero el carácter Terco De tu padre Pues todavía No ha visto nada De veras Bueno, veamos De que te sirve Al otro lado De un portal De la alianza Adelante Brynn Si eso es lo peor Que puedes hacer Envíanos por el portal Ni mucho menos Es lo peor Pero puede que no opines Así una vez estés allí No es necesario Cierto Es perder el tiempo Por suerte Parece que la resistencia Está por aceptar Un nuevo líder Que además Es el perfecto títere Para aquellos Que lo controlen No No le hagas caso Gordon ¿Qué le parece Doctor Freeman? ¿Se da cuenta De que su cabeza Se ofrecía Al mejor postor? Gordon jamás Haría un trato Con usted Entiendo que Prefiera no hablar De ello Ante sus amigos Me deshago de ellos Y hablamos tranquilamente No te esfuerces Papá Lo siento mucho Alex Hija mía Judith ¿Qué estás haciendo? Lo que yo sola No podía lograr Te vamos a parar Los pies Sí Guardias Aquí Saben que les traicionaste Irán a por ti Judith Doctora Mossman Por favor Lo siento Wallace Es demasiado tarde No Rápido Papá Espera Qué idiota Cuidado No Vaya hostia Me ha dado No No te preocupes Por mi cariño No hay tiempo Alex Se dirige hacia el portal Necesitarás esto Doctora Mossman Judith Cuida de mi padre No te preocupes Papá No voy a decirte adiós Nunca Venga Vamos Vámonos Al final es buena Mossman es buena Bien Gordon No hace mucho que nos conocemos Pero Sé que no tenías por qué hacer esto Yo tenía que rescatar a mi padre Pero tú Bueno Gracias por venir Soy yo quien os debería Eh Escucha No puedo entregaros Es él Pero no sin vuestra ayuda El portal de destino es insostenible Tiene que haber otro lugar donde ubicarlo No puedo sobrevivir en ese entorno Un cuerpo huésped Es broma No Ahí está Está bien Si no queda otra Dendisa viene detrás de mí Oh mierda Maldita sea Otra vez no Jajaja Qué hijo de puta Qué cabrón Ese desgraciado No se entera de nada De verdad que no Wow Es el reactor de fusión residual de la ciudadela Alimenta el dispositivo del teletransportador No tendremos otra oportunidad como esta Tenemos que detener al doctor Brin Vale No puedo desconectarlo Parece que ha transferido el control a la otra dimensión Tendrás que llegar al núcleo y hacer lo que puedas Es un gran ascensor y te dejaré entrar No olvides recargar el traje Está a tope, tranquila, no te preocupes Eh Viendo que vamos 34 minutos y que voy a continuar Creo que ya es demasiado tarde como Como para dejar un capítulo más Este es el final ya Así que creo que voy a continuar el capítulo un poquito más Más largo de lo normal Eh Y acabaremos ya Half-Life 2 Porque ¿Qué pasa? Si hago los 45 minutos que hago de normal Luego se va a quedar un cachito de nada Así Para el final Así que vamos a terminarlo hoy Vamos a darle El traje está a tope Y discúlpame si Se queda un pelín más largo Pero va a ser poquito más Hala Nos piramos Vale Alice Te quiero I love you Venga Hay que cargarse todo Hay que evitar que el Dr. Brin Se escape Vamos a ello O sea que ¿Cómo lo hacemos? Hay que destruir cositas Sí Ahí está Mielo Qué desgraciado Qué cabrón Sí señora No debería estar ahí En el momento de la sinapsis Cuando me teletransporte La cámara se inundará De partículas mortales Desconocidas por la ciencia humana Quizás cuando tenga el placer De estudiarlas Le pondré alguna a su nombre Así no caerá Todo en el olvido Para cuando la singularidad Desaparezca Yo estaré muy lejos de aquí En otro universo Para ser precisos Sin embargo Usted Será destruido De todas las formas posibles Incluso en algunas Esencialmente imposibles Era por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Pues yo qué sé Pero me voy ¡Socorro! Por aquí Mal rollo ¿Verdad? ¡Oh! Hay que quitar esto ¡No, no, no! Vale Cuidado con esto Porque si ponen aquí Un cacharro Mientras paso Me mata Así que Mal Cogemos esto Y nos deshacemos Del todo de ello Pasamos ¡Uey! Es que esto es de blanco Anticidado no número Un muerto ¡Toma! ¡Ey! ¡Muerto! Cógelo Cógelo Perfecto Fía esto Vale Hemos pasado Ese era uno De los puntos críticos ¡Uopa! Aquí niño No, no, tranquila Que no va a hacer Ni puto caso ¡Hola! ¡Toma! ¡Blingao! Eh Por aquí ¿No? Sí Ah, por aquí No, por aquí Genial Oh no Bringa Pesando la ascensión ¡Corre Gordon Antes de que escape! Vale Que se viene esta mierda ¿Para dónde? Para arriba Ah, para aquí, para aquí Vale, perfecto ¡Tío de puta! Ya vamos, vamos Perfecto Menos Soldados en el mundo Vale ¿Ahora para dónde? Que no veo nada claro Hay poquísima luz Tío también ¡Wow! Qué susto me ha dado Eh, sí Por aquí Venga, va Baja, baja, baja Perfecto Sube, sube, sube Ya voy No es que voy Eso es Por aquí Por aquí No por mucho tiempo Me parece a mí No por mucho tiempo Ya, ya Míralo, está ahí Avanzamos Míralo Hola Alice ¿Qué tal? Estoy aquí Vale Eh, ¿cómo había que destruir esto? Eh, por aquí ¿Verdad? Hay que destruir estas cosas ¿Verdad? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, esto! ¿Cómo había que hacer esto? No me acuerdo, tío ¿Había que romper esto? No A este no le vamos a dar Y de coña se quiere un intento Vale, vale Ahí lo tenemos ¡Coge, coge, coge, coge una! ¡What! Hay que romper estas cosas ¡Coge! Vale Eh, no sé qué ha pasado ahí Pero bueno Uno para aquí Vamos haciendo esto De uno en uno Corre No cojas cosas, tío De esas Por favor Por lo menos ¿Qué? Tenemos aquí dos cacharos De estos Que nos van a joder Pero bien Seguramente ¿Qué quedan dos? ¿Uno menos? Sí Dos menos Bueno, Alice Bien Lo has conseguido Venga, Gordon Tenemos que salir de aquí Kifa todavía Es la hora Doctor Freeman Es la hora De verdad Que ha llegado La hora Parece Que fuera ayer Cuando llegó Ha hecho un buen trabajo En muy poco Tiempo Tan bueno Que he recibido Ofertas interesantes Para usted En condiciones Normales Ni las tendría en cuenta Pero Con los tiempos Que corren En lugar de Darle la satisfacción De decidir Me tomaré La libertad De elegir Por usted Llegado El momento Si es que llega Otra vez Le pido disculpas Por esta Imposición Arbitraria Doctor Freeman Confío En que Empiece A entender Todo Durante El curso De Bueno En realidad No puedo Decirlo Mientras tanto Yo me quedo Aquí Mira Venga Hasta luego Final de Half-Life 2 Tal cual como es Ahora claro Vamos a subir El Half-Life 2 Episodio 1 Y Half-Life 2 Episodio 2 Por supuesto que si Además acto seguido ¿Podemos pasar esto? Vamos a dejarlo Creo que al final Simplemente hay una imagen De De un Headcrab Que podría ser ¿Cómo se llamaba este? El Headcrab Del Doctor Kleiner ¿Cómo era? La Mar Creo que podría ser La Mar El Headcrab Que tiene El cangrejo Que tiene Kleiner No se Se sale un cangrejo Y te hace Y ya está No pasa nada más A ver si Lo dejaré Para que lo veáis Y ya está Nada más que decir Un grandísimo pedazo Pedazo De juego Incluso jugándolo Hoy en día Pues es ultra divertidísimo Es muy divertido Muy jugable Y me encanta Y me encanta Siempre que lo jugaré Me encanta Voy a seguir El siguiente día Ya será Cablade 2 Episodio 1 Y cuando cae Que de hecho es bastante cortito Creo Y luego ya será Cablade 2 Episodio 2 Que ese sí que me encanta Es buenísimo Es más largo Y tiene muchas más cosas Eso es brutal Así que nada ¿Qué más que decir? Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Dale un buen like Recuerden que es el dedito Hacia arriba Y no hacia abajo Y en el caso Que os haya gustado Nos veremos En el siguiente juegazo Que será Cablade 2 Episodio 2 1 Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den Ahí está Confirmado Era la mar Y que os den Que será Cablade 2 Que será Cablade 2 Episodio 2